El año pasado no nos dejé venir Por eso este año estoy temprano aquí Para desearle mil felicidades Para desearle mil felicidades Aquí le traemos un bolito Cantaré a amigos familiares A Navidad Aquí le traemos un bolito Cantaré a amigos familiares A Navidad Ábrame la puerta Que yo quiero entrarte Para saludarte A todos igual Y celebra el mundo Esta Navidad Y celebra el mundo Esta Navidad Aquí le traemos un bolito Aquí le traemos un bolito Cantaré a amigos familiares A Navidad Aquí le traemos un bolito Cantaré a amigos familiares A Navidad A Navidad No se hagan los sordos Y acaben de abrir Ustedes bien saben Que estamos aquí Con eso cantaré Con eso cantaré No van a dormir Con eso cantaré No van a dormir Aquí le traemos un bolito Cantaré a amigos familiares A Navidad Aquí le traemos un bolito Aquí le traemos un bolito Cantaré a amigos familiares A Navidad 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 Gracias.